August nos sorprendió bastante con los auriculares inalámbricos que analizamos desde Enclave Geek hace unas semanas y es por eso que hoy queremos repetir la marca para mostraros estos altavoces Bluetooth que sin duda alguna os dejarán la boca abierta. ¡Comenzamos! Consta de dos altavoces con forma de prisma triangular con acabados en plástico brillante que les dan un aspecto muy bonito. En su frontal tenemos las rejillas por las cuales sale el sonido, mientras que por la parte trasera tenemos el micro USB para poder cargarlos, el conector jack para unir los dos altavoces y el interruptor de on-off. Estas conexiones son en uno de los altavoces ya que en el otro tenemos igualmente el micro USB y el jack para unir los dos altavoces junto a un jack auxiliar para introducirle el audio desde cualquier dispositivo, una ruleta para controlar el volumen de la música y por supuesto también el interruptor de encendido y apagado. Además cuenta con cuatro cables, dos de ellos harán la misma función que es la de conectar los dos altavoces entre sí para conectar audio en estéreo. La única diferencia entre estos dos es que uno de ellos es más largo que el otro en el caso de que queramos situarlos muy separados. Otro cable es el USB micro USB para cargar la batería con autonomía de hasta 15 horas de reproducción que tienen estos altavoces. Y por último el cable que nos queda es el de jack a jack para que podamos introducir la música a los altavoces a través de un cable con nuestro teléfono, tablet o cualquier dispositivo de reproducción. Los medios de reproducción disponibles a los altavoces son a través de bluetooth y a través del cable auxiliar. Según el modo de conexión la autonomía puede variar entre 15 y 16 horas. Y por supuesto no podía faltar hablar de la potencia que tienen estos altavoces ya que es de 5 vatios cada uno. Dicho esto vamos a dejaros con un pequeño clip para que comprobéis por vosotros mismos la potencia de los altavoces. Para finalizar lo que nos falta decir es que están disponibles en color blanco o negro por el precio de 27,95€ en Amazon. ¿Qué te parecen los altavoces de August? ¿Te vas a animar a comprarlos? Déjanos tu opinión en los comentarios. Adiós. Adiós. Adiós.